Y una vez más, se viene con el machito y la machita, pero no, pero no, dice Isadeo, dice Naurito, con fuerza, muerto, ella está moviendo la bata, moverse machita, moverse machita, moverse machita, moverse machita, moverse machita, moverse machita, ya, ya, a ver, lo primero que me ayuda con esto, ¿qué dice? Sí, la vuelta, se mueve pás, se carea, se mueve pás, se mueve pás, se mueve pás.